¡Arrancó! ¡Arrancó la última etapa! Ha sido el tránsito con un favorado verdaderamente impresionante El Perú de que te quiero verte solo a la distancia Para este Perú cumple la vuelta a Guatemala El tiempo corre, se acerca ya Todos la esperan, no hay marchatas Es una fiesta, es algo que nos hunde ¡Qué cantidad de público! Es nuestra vuelta, la vuelta a Guatemala ¡Qué belleza! ¡La vuelta a Guatemala! Porque de aquí salieron los campeones Como Nova, Pontaza y Rusia Recuerdo anuncios, surgueta hasta nieva Tenando escoba ¡Pena, Bea! ¡Que falta poco! ¡Esta es la vuelta a Guatemala! ¡Vamos todos hacia adelante! Es nuestra herencia, la vuelta a Guatemala ¡Hacia la meta! ¡Sin descansar! ¡Se va a hacer pasar la etapa! ¡Estamos en el resumen del país! La gloria espera La gloria espera Hasta el final ¡Es una fiesta! ¡Oh! ¡Es algo que nos hunde! ¡Se va a hacer la vuelta a Guatemala! ¡Es nuestra vuelta! ¡Oh! ¡La vuelta a Guatemala! ¡Porque de aquí salieron los campeones Porque de aquí salieron los campeones Como Herrera, Fermín y Dumont Tengo memoria de mujer aureliado ¡Qué gran emoción! ¡Pena, Bea! ¡Que falta poco! ¡Esta es la vuelta a Guatemala! ¡Qué lindo! ¡Qué felicidad! ¡Hacia la meta! ¡Es nuestra herencia, la vuelta a Guatemala! ¡Pena, Bea! ¡Que falta poco! ¡Esta es la vuelta a Guatemala! ¡Qué felicidad! ¡Vamos todos hacia adelante! ¡Es, es nuestra herencia, la vuelta a Guatemala! ¡De la vuelta a Guatemala!